Hoy os traigo uno de los que para mí es de los mejores restaurantes italianos de Toledo y, curiosamente, también de los más desconocidos. Bienvenidos a Il Vesuviano. Su ubicación lo ha mantenido alejado de los turistas y son muchos los toledanos que aún no conocen de su existencia, a pesar de su excelente cocina. Yo lo descubrí por casualidad buscando un restaurante con una buena puntuación cerca de casa de mis padres y fue una muy agradable sorpresa para todos. El local es pequeñito aunque acogedor y el trato de su personal amable y desenfadado. En cuanto a lo gastronómico, su chef Francesco prepara una de las mejores pizzas que me he comido últimamente. Su masa es una auténtica locura, suave y tremendamente esponjosa y, aunque nada crujiente, su sabor sorprende muchísimo. En cuanto a sus ingredientes, puede que su aspecto no sea el más comercial, pero una vez combinados, el resultado es algo espectacular. Yo, sin duda alguna, recomiendo la mariarca, con pistacho y mortadela y, por supuesto, la 4 quesos. La pasta es otro plato destacado, a base de ingredientes importados directamente de Italia. Por cierto, en nuestra última visita probamos el risotto trufado con setas y, ¿qué os voy a decir? Estaba espectacular. Con respecto a los postres, algo que normalmente no suelo pedir, puedo decir que aquí preparan uno de los más ricos que me he comido nunca, suculam de pistacho con un intenso sabor a este fruto seco. Un sitio muy recomendable para disfrutar de la auténtica comida italiana. Los precios y otros detalles os los dejo en la descripción.